holi cómo están jorgeas busquen lo que no va a dar bola no va a atender vamos a ver si metemos un batacazo porque con quien querés hablar vamos a ver si metemos un batacazo arrancamos con algún ilumino carcero cuál es la canción de lo tenemos bien jorge señoras y señores es un honor atento el pueblo carbonero que está de parabienes festejando ayer de noche se sintió después del partido la efervescencia de peñaló el que llega a la semifinal es la nota que buscan todos es el hombre es el hombre del momento y gran parte de esta victoria y de este campeonato se lo deben a él es el de alguna manera en la cabra el amuleto la leyenda la leyenda la leyenda y quedará para la historia si se va a salir campeón de la copa libertadores este señor con el que vamos a hablar en la foto va a quedar la historia más grande del equipo carbonero cómo andas masita esta locura ya no puede parar porque se lleva a la sangre de la locura de peñalón una bolita picante una cosa quiero hacer voy a ganar la cesta junto a toda esta gente que todos sepan que hoy los peñalones y ayer salió que ingresión 3 con 33 por ciento hay indicadores hay en los mercados amanecieron en verde viste cuando ponés el google final de ahí que si está en rojo está todo mal en verde pero abrieron los mercados en verde papá todo para arriba como estas masita contanos estoy como loco estoy como loco no aparte tengo dos horitas de sueño arriba no puede verme toda la santa noche todo twitter creo que me lo agarré de memoria me vi toda la página instagram hasta la lista del flamengo fuiste sí fui con los dos guachos y mi viejo ah pará masita puede ser que llamaste de vuelta a gorcia anoche vos es que escucha esto me subo al auto con su adrenalina pico por supuesto el quilombo para salir porque está todo bien es un quilombo para salir porque estamos acostumbrados a lo lindo cuando llegan y salí con ese quilombo de auto no hubo una bocina ayer de noche ni una me subo al auto pico pongo la 890 estaba ahí voy a decir que escucho la 890 porque la escucha todo el día y gualdemar también me duro agarro y este está guisán con el comentario entra a gorcia dice cuatro palabras y bueno acá la gente está pidiendo palmasitas manejando ahí miro a mi viejo y digo voy a tener que llamar la pita madre empiezo a discar eternamente ocupado imposible y ahí fui mandando escuchando le decía a la gente un amigo me manda un mensaje dice vos tengo el te consigo que el celular de gorcia le puedo pasar tu celular a la mierda y ahí me llamó un quilombo todos los guachos dormidos todo para algo además esta es una persona con un trabajo muy importante muy serio una familia constituida tiene el problemita este de peñar es un tipo de tan roto que vive en las acasias fuiste con tu viejo fuiste con tu viejo y tus dos hijos fui con mi viejo y los dos guachos si la pequeña se quedó porque cumple mañana oh te das cuenta para un paréntesis te hago cortito porque si no puedo hablar hasta las 4 de la tarde me echan la mierda pero escucha esto mañana cumple mi hija papá 28 de septiembre te das cuenta que el de arriba me dio la tercera de hecho se tiene me mandó la nena de peñarol toma masita venga te mando esta así como que vos decís que dioses mancha y yo que se pasa que le puede doler a alguna gente pero lógicamente pero ojo el corto de enero no fue calculado previendo la circunstancia a fin de mes no no me quemé no 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 esta loco no vino este regalo de dios de arriba masita un abrazo grande a mi hija mañana espero que escuche cuando si dale 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 no que en unos años cuando escuche esto va a decir pa mi viejo estaba totalmente estomado pero por lo menos me mando un saludo así que te quiero mucho bien bien masita salí del estadio quilombo me imagino porque aparte el estadio estaba hasta la manija ayer eh si a tu casa a que hora pará pará que te tengo que contar vos sabés que fui pensando vos contás en la auditea no yo te cuento porque es capaz lo deben de vivir muchísimos hinchas carboneros fue a Peñarol en campeón del siglo tenés que ir cortando tres y media a cuatro es una realidad y si somos cincuenta mil personas yendo pa allá entonces coso ping de tarde corté ahí con los soquets correspondientes este me fui para allá a coso no se cuanto con los guachos y una laburo me levantaron vos no se lo que fue la armada de mochila fue a la campeona ahí la patrona se puso el equipo al hombro que el termito que las galletitas que el coso que te mando un papel higiénico vos les mando un jueguito para entre tiempos para que no se aburran que se van a morir que se van a morir papá no sabés lo que era campeón del siglo era una mezcla entre la noche de las luces un recital de los redondos y cuarenta y ochenta no 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 qué lindo divino divino además vos por suerte me mandó papel higiénico el más grande me pidió para me dice faltaban 10 minutos para salga de los jugadores papá quiero ir al baño no seas madre aguantá el pichis vos es número dos me manda quiero hacer caca no la aposta madre aparte creo que estos partidos no no esos 10 minutos no podés salir no podés salir es lo más lindo de todo son los peores son los peores de nervios no me quedaron uñas iba a arrancar por las uñas de los viejos salía arando para el baño con el guacho no sabés lo que fue no y todo vos eso divino si la salía cuando el juez pita al final del partido jugó lágrimas ríos obviamente vos volaban por los aires las muletas los bastones remeras los chiquilines a mi casi se me cae un guacho por el balcón no 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 abrazos por hacer la cantidad de abrazos que veía desconocido infinito pero que te le vas a negar un abrazo si somos todos hermanos en la tribuna papá ayer era para repartir besos para todo el mundo no 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 impresionante masita impresionante y el post partido pita el juez emoción trancadera contame ahí como fue porque me dijiste tengo pocas horas de dormir porque claro empezaste a ver todos los programas deportivos hicimos hicimos una pequeña giralda ahí con una mus una birra coso y está y tenía los guachos todo imaginate algo hoy se levantaron seis y media siete menos cuarto no sabía ni dónde estaba se levanté cantando no con los guachos dormidos coso señor esto es un bar no pueden estar con menores dale bastante prolijo bastante prolijo bastante prolijo coso después obviamente llega a casa no aparte llego a casa la patrona ahí leyendo digo que estás leyendo ¿no? estoy leyendo acá vos que vos estás todo divino coso me dice bueno pegales un baño no sean mal como le voy a pegar un baño ahora a un lado de la mañana pegales un baño de gloria dejá que se acueste con la remera hermano no sean mal ¿no? o sea como le pegué un baño eso lo pensé no se lo dije y un bañito le pegué un bañito y se acostaron a dormir felices no yo que yo me quedé como a tres y media cuatro de la mañana leyendo twitter coso publicaciones la gente de oficial capa ahí del inter le mando un abrazo grande al maxi vos tremendo este informaciones coso videos obviamente ¿sabes como se me caían las lágrimas abrazado a mi viejo ayer? porque estas cosas no se viven todos los días uno se pone contento por esto obviamente se pone contento más que nada por los guachos ¿sabes? porque viven todo esto lo 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 vos es impresionante además de por la economía del país ¿no? vos parate ¿tienes pruebas empíricas? esto de verdad tengo pruebas empíricas de que el PBI sube el miro que me manda un mensaje un amigo me dice vos miro que me manda un un conocido de una carnicería en Durano pero era carnicería modelo o algo así me dice vos decíle al masita que todo el mes fue una peladera bárbara y en los partidos Peñarol salve ese mes con la carne vendió los asados las faldas todo colocó todo carnicero allá en Durano un abrazo para la gente no hay personas yo no puedo más pará pero masita se te personaron del club como para hacer algo más que ya te cambie el rol de ser un personaje con un apodo a mostrarte eso y dijiste que no o por ahora viene sigue así la cosa porque la repercusión ha sido monumental ¿no? si boludo no vos cuando me me escriben de ahí oficial cap para hacer ahí un un audio vos me hacían los pantalones me hacían las pantalones a vos o sea y me dices mandale un audio de los tuyos ¿qué vas a hacer? así que no y si tenía razón le mandé ahí una violencia lo que salió ahí lo colgaron vos impresionante boludo impresionante ¿no? y la gente obviamente en el laburo me dicen vos pero para vos sos el mancita y yo digo ay dios me va a echar la mierda no por eso o sea tengo que bajar un poquito la pelota lo tengo que mandar a ah lo tengo que mandar a dormir un rato el mancita está totalmente sobregirado no comparte te van a ganar si te sacan la ficha en el estadio te van a arruinar no te van a dejar ver el partido no foto un video mandame un audio ayer vos ayer nosotros tenemos ahí cosas siempre vamos al mismo lugar empezás a saludar a la misma gente que va todo el año contigo ¿qué haces querido papi? voy a saludar y había un amigo con los hijos salúdenlo ¿sabes quién hiciste? el masito ay dios mio la gente de al lado escuchaba y decía pará vos sos el de los audios yo decía es otra faceta mía no sabes ni qué decir soy el masito yo qué sé es tremendo masita sin dar mucho dato pero sos primo de un ex jugador de Peñarol además vos sabés que sí tengo la suerte tengo la suerte de tener muy hincha de Peñarol es ex jugador el ex jugador muy hincha como vos calculo a su familia nos vamos a dar más datos porque no tengo que complicar pero pará lo que habrá sido cuando tu primo jugaba a Peñarol lo habrás vuelto loco no pero aparte vos osea tenemos butaca ahí todos juntos medio cerca coso y este iba de guacho y le decíamos vos ya vas a estar ahí el loco súper humilde le mando un gran abrazo ahora está nuestro país viene cada tanto pero sí la verdad que la sangre carbonera tira en la familia si vos estás de chiquito ¿no? de chiquito uno va aprendiendo y viviendo y asumiendo toda esta responsabilidad que es ser hincha de Peñarol perdona no te quiero quemar pero penalazo la última jugada al arquero ¿eh? ¿Penal? penalazo Milán se le juega ¿no? ¡Pero me encanta! ¿Dónde estuvo ese penal? ah el de pero pará ¿cuál? ¿el de Pedrito? la última jugada ¿el de Pedrito? ¿el de Pedro Milán? sí le faltó darle un chupón me encanta no no es penal se le cuenca a vos se le cuenca si no es penal no importa para mí no es penal no es penal minuto 95 eso no es penal lo está agarrando cuando va a saltar lo tiro para abajo no es suficiente agarrón la cámara está ahí a David Luis lo están agarrando más atrás él se tira aparte cuando ve no es penal no es penal pará yo te puedo tirar para mí lo está llevando de la mano con Mebol ¿eh? no no seas peleador vos tenemos 3 pesos con 50 comparado con todos estos monstruos y venimos poniendo huevos ¿viste lo que fueron a ser los 11 leones? pero de puchillote de odiente fue apretado ayer apretado yo te puedo tirar 3 nombres 3 nombres y vos te tiro un nombre ¿vos reaccionás? dale dale sí WASHI WASHI escucha una cosa te voy a decir porque lo prometimos antes de que antes de todo ojo primera tajada allá en Brasil ¿está? y dijimos si llegamos a pasar esta fase nos compramos todo lo que estábamos en la sala como 8, 9 nos compramos toda la pincha del WASHI y uno cuando hace una promesa en caliente mirando un partido la tenés que cumplir papá la tenés que cumplir lógico tengo que comprar ahora si me está escuchando el Maxi Maxi mandame una remerita del WASHI el WASHI te escribió el WASHI te escribió el WASHI te escribió en Instagram que rica el Maxi al final lo conoce todo el mundo te puso que rica el Maxi el WASHI puso el WASHI puso que rica el Maxi del Prado no, casi me muero casi me muero pará mirando en casa vos en casa ¿te tiene un nombre más? solo uno más? sí, 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 tirá vos te puedo decir escuchame una cosa yo te lo voy a decir yo dejame tirarte uno a mi si claro vos es lo que metió lo que metió Daria vos impresionabas no, pero vos el loco hoy debe estar bajo una pesera de hielo no, era canté un golo cantera no una envidia que vos decís cómo me gustaría correr como vos hijo cómo estás metiendo animal te quiero mucho te juro que ayer lo veías ya loco qué divino qué divino bueno, te tiro un nombre más decime, decime, decime el último pensala no, en realidad no pienses reaccioná Diego Vicente Aguirre es así es Diego Vicente Aguirre Camblor con nombre y doble apellido divino es un ser de luz es un ser de luz ya te voy a decir una cosa vos sabés que si algún día me lo llevo a cruzar por la calle le voy a dar un abrazo le voy a dar un abrazo de verdad estemos donde estemos si me lo creo le voy a dar un abrazo y voy a decir te quiero mucho punto nada más ni hola Diego ni una foto vos saca un autor o nada abrazo beso Diego te quiero mucho punto y la verdad que le cansa a Peñarol le cansa a Peñarol le cansa justo a Peñarol el chavo me siguió de técnico de Peñarol es un crack papá es un técnico hincha de Peñarol vos sabés vos sabés que uno claro, uno deja soñar la imaginación le voy a decir vos qué haría yo si estuviese en esos zapatos en esos pantalones ahí parado en la raya de cal mirando esos 11 leones no, es inimaginable yo creo que entro también a despejar la pelota a despejarme un lío barba vos la última pelota el último corner papá 97 minutos viste 5 viste 5 viste 5 no salía mal la pelota pegale para arriba pegale viste 5 vos estás en el trabajo no yo estoy en mi media hora para comer algo tengo un hambre pero cuando gritas por ejemplo si se escuchan los compañeros no, bueno ilógico estoy acá encerrado estoy acá encerrado pasa la gente me hace señas masita y bueno qué grande el masita qué grande el masita gracias por atendernos de vuelta pará pasita animale pará vamos de vuelta eh el próximo partido gane o pierda fa qué linda presión que me ponés vos pará escuchá esto escuchá si hay que bajar un poco la pelota con esto me está yendo de la mano no 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 peñarol es quemar peñarol es quemar si si peñarol es quemar pero está también al lado que dice peñarol es familia también pero pará no vos entendés que si si no lo haces y peñarol queda afuera o pierde la fe no es culpa tuya si claro hijo de puta no vamos a hacer una cosa no vos no me pongas esto vamos viendo ahí yo qué sé yo tengo que guardar el machito un rato porque este chiquilice me muere ahora ¿me entendés? claro pará antes de cortar dejame mandar un abrazo a todo lo que me bancó en el laburo posta este gracias por no echarme a la mierda les prometo bajar un poquito la pelota con esto abrazo a la bbp carbonera y a la banda del dueño de la sasaña y en especial a la patrona me bancó la cabeza toda esta semana vos en casa no se hablaba de otra cosa que de peñarol el pbi y el machita vos los guachos tienen 8 o 6 años y saben lo que es el pbi uruguayo te juro claro bueno vamos arriba muchas gracias por el tiempo gracias masita abrazo grande a la banda vamos peñarol vamos peñarol vos que lindo lo que está para los hichas de peñarol en el momento que están viviendo yo quiero señalar una cosa del masita repito nuevamente obviamente está todo compensado todo tomado por la sangre americana jamás tiene nada en contra de su rival jamás se ubica en contra de nadie ni promueve la violencia ni nada perfecto no pero digo por eso está de más este tipo de hincha que están completamente locos porque el fútbol es irracional si pero lo transforma como en alegría toda esa alegría no es ranchero pero recién que vi hay mensajes de anoche de whatsapp que son muy si hay uno ponere mensajes de oyentes nuestros 20 cumplan y llamen al masita empiecen el bravo en el masita claro hoy al masita lo estamos contactando desde temprano y nos había pedido por favor a los compañeros de producción que fuese en 5 minutos y a determinada hora porque claro él labura tiene un horario un trabajo donde tiene que mantener la compostura claro tiene un buen laburo tiene que cuidar cierta forma este y bueno coordinamos lo pudimos tener igual mira yo si fuera del laburo de él lo tenes que usar por la positiva claro prefieres que lo tengas contento que lo vas a a suspender no hombre además no podemos dar datos pero puede tener muchos mas clientes el masita trabaja acá yo creo que la gente cuando es hincha y se ponen medio capaz que mucha gente nacional le cae mal más problema que la gente se saque plata que más gente ponga pero también lo que dice Rafa el el masita es simpático osea no no la gente nacional puede estar caliente porque no le gusta nada esto que esta pasando que es un tema que yo pensaba ayer yo me acuerdo cuando yo era muy chico porque eso empezó a cambiar después no había tanto esa cosa capaz que me corrija algún veterano que este escuchando porque capaz que era una percepción de niño no había tanto esa cosa de que desear que perdiera el otro internacionalmente incluso si lo había él estaba como mal visto decirlo se entiende lo que digo ahora un chico nacional es lógico y se entiende que yo quiero que pierda a Peñalol no por eso se han crispado tanto esos sentimientos que en realidad no es tan bueno entonces también en esa época cuando uno llegaba si llegaba el otro o iba a casi llegar después claro hasta el año siguiente o hasta metían plata para llegar y empardar ahora si pasa es una hazaña como es esto para que nacional logre empardar esto o que lleve una semifinal capaz que si llegó una semifinal hace no tanto ¿no? 2009 llegó la de la gripe de los mexicanos claro empezás robando una fase también de arriba una fase pero es milagroso si antes era igual la que pierde por penales con Boca que era cuartos o octavos si fue no un octavos y un cuartos un cuartos el primero fue un cuartos o sea la fase que jugó Peñalol ayer exacto a usted no le da no se vos que sos de nacional no perdón a mi me parece que octavos yo cuando juega nacional me dan ganas de que gane al principio después ya no después entran como una fase definitoria si pero me gusta que le gane a los brasileños yo lo dije ayer acá confesé que yo estoy contento que Peñalol le vaya a bárbaro me gustaría incluso que pase la siguiente fase honestamente y por más que se enoje algo en los hinchas Peñalol no quiero que se mueran los dos que se fundan los dos y Rambla también bueno eso es Rambla creo que Rambla ni siquiera que llegue a la final Rambla que para tú un par de fases antes también este mensaje de oyente que en realidad cambió porque ahora la alegría es que no solamente que a uno le vaya bien es que al otro le vaya mal es tan poco lo que podes conseguir que te alegra más el fracaso del otro que la miserable victoria propia y además yo creo Pablo que tiene que ver con lo que vos decías porque vos decís vos antes salías campeón Peñalol si vos estás saldremos campeón nosotros entre los tres cuatro años porque si vos mirás en el 80 gana en el 80 nacional 81 82 no 80 nacional 81 Peñarol no 82 Peñarol en el 83 Peñarol llega a la final 87 88 87 campeón Peñarol 88 campeón nacional eso hoy día es imposible pensar imposible este y bueno la década de 60 Peñarol muy fuerte de 70 sale campeón 60 70 80 salían cada 4 o 5 años 3 finales en los 60 y pierde las 3 Peñarol pero en los 70 sale campeón claro la cuarta final que juega es la primera que sale campeón que es la de 71 pero para Peñarol perdió como 5 finales Peñarol perdió 5 finales te das cuenta salió 5 veces campeón y perdió 5 finales ahora sale campeón Peñarol y decís nunca más claro bueno se llega tan poco y la efusividad de ayer no parece de instancias de cuarto de final no no claro el recibimiento es de final casi o de semi por ejemplo si 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 no llega a haber recibimiento estuvo picante yo creo que aparte le agrega épica primero esta como la hambruna no el rival no claro porque no es que justo ligaste y te tocó alianza lima en cuarto de final o Sporting Cristal o Blooming que igual debe ser difícil y que casi siempre quedan afuera los jugadores pero además es contra Flamengo el cuadro con mayor presupuesto y pasó bien y pasó bien de la historia del continente tampoco fue que esos partidos llevo pasó de casualidad le ganó bien lo que hace la diferencia del presupuesto hace que es que 10 años el Flamengo va a andar ahí va a perder como ahora en cuarto no es que el mano a mano sea no lo que pasa es que los mano a mano son mano a mano es un fracaso pagó un jugador 20 millones de dólares hace dos meses que ayer no lo puso el 9 casi siempre titular de la selección brasileña juega en Flamengo ayer no jugó está lesionado el 10 muchas veces titular de la selección uruguaya juega en Flamengo claro claro el 10 y el 8 el 10 y el 8 pero no es ni más ni menos que cuando Rampla le gana Peñarol y que son bueno en realidad para mí es más hazaña lo de Rampla porque Peñarol tiene un piso de profesionalidad o de profesionalismo mucho más alto o sea recontradigno claro claro está bien estructuralmente Rampla o sea cualquier cuadro de los chicos que pobres de Uruguay son muchachos que capaz están 5 meses sin cobrar y no tienen remera y no tienen pelota y la cancha es un potrero ¿entendés? es más hazaña todavía esa pero no tiene tanto valor deportivo los mensajes que llegan son 50 y 50 gente dice que antes era igual otra gente dice antes era distinto yo tengo por eso yo capaz que tengo la percepción de niño viste que a veces pero me da bueno de arranque vamos a hablar lo mismo de siempre iban a la misma tribuna los hinchas nacionales a mí me mata que pero no sé si antes se daba pero esto de que está por empezar el partido que es por cuarto que vos querés hacer una previa no sé qué y no tenés un canal que te empieza a transmitir 10 minutos antes cuando salió Peñarol y está y cuando termina dice bueno el gozo y a la mierda y no y vos yo ayer estuve buscando hasta las 11 de la noche hasta las 11 de la noche está pero no es lo mismo nosotros estábamos comiendo un asado con el bicho queríamos verla yo qué sé hasta que empezó las voces del fútbol a las 11 de la noche el rating que había tenido las voces del fútbol yo cambié por todos los canales no podía creer que no hubiera nada ¿Walde estaba en vivo? sí creo que sí igual le estaban en vivo yo pensé que ustedes iban a decir algo los ponía para ver si hablaban eh perdón ante todo buenas tardes buenas tardes ¿cómo andan? la aldea en vivo ayer el llenito vieja del país de Peñarola eh yo ayer ¿dónde estaba con una peluca rubia y un vestido rojo hermoso? sí porque yo estoy malo con el 10 ¿eh? ¿qué? ¿por Susana? yo estoy malo con el 12 porque me puso Fuego Sagrado que yo lo veía los lunes me lo puso los jueves eh después el 4 me pone a Camarota que no puedo ver los chusmeríos y ahora ustedes un día qué bravo como la gente no sé qué me ponen a Susana los jueves y no puedo ver entonces yo para en vivo Argentina ¿no tiene un video para grabar un VHS? lo puedo ver el domingo de noche en YouTube y no lo veo el jueves acá no no lo puedo ver el jueves yo quiero yo quiero ver el 10 yo entonces fui fui vestido a Susana para despistar viejas que estaban ahí cambiando y se miran a Susana y se quedan antes de ayudar igualito con la barra eh pero yo estoy malo con el día porque yo quiero ver a Susana y no lo puedo ver porque te lo jueves laburando yo los miembros los veo a ustedes y después digo me pone Susana los domingos o algo después de polémica pero no entonces me los pierdo estoy malo con el día y ayer para despistar viejas fui vestido a Susana pero ayer sí ayer las viejas festejaron vamos Peñarol vamos Peñarol llenito había como 150 viejas viste viejas comunistas e hincha de Peñarol que asco eso que asco cuando fui me di un baño de inmersión en espadol para que se me pase todo eh yo quiero decir dos cosas si ayer fuimos ahí estaba vestido ah bien yo Marcelo Marcelo le derrama le chupa un huevo mirá no me parecía Susana un hincha de Peñarol a que hora es el programa a las 9 no? de 9 a 11 mirá ya estaba así la gente cambiando pensaba mirá Susana con Diego González ¿entendés? que lindo que estaba si ya le mandaron a la murga la foto de esa este estaba vestido Susana allí en la aldea pero yo quiero líder si porque vos tenés tu claro yo que se vos le das toda la plata a Carve para el deporte pero acá con los 3 palitos que tiene la hormiguita 3 a 0 eh logran cosas cosas lindas porque que paso eh vamos primero Alvin porque ayer conferencia de prensa no le de palo a 3 a 0 jamás jamás 3 a 0 3 a 0 generó la noticia del día después ganó Peñarol y la otra noticia el día después la generó 3 a 0 y quiero reivindicar porque ayer conferencia de prensa Diego Vicente Aguirre no sé cuánto dice no voy a hablar de fútbol esto es emoción huevo Peñarol no sé qué le faltó sacar el pene a él se lo lamieron pero y primero Nico Falcón no sé qué reivindicación y después Manu Jarovic y le dice Diego por viste Manu Jarovic por eso lo manda el pentagon porque es bueno ojalá que lo mandalo para acá algún día ese y Manu Jarovic dice qué tiene Diego Aguirre y Diego Aguirre agarra esta Manu Jarovic le pregunta así bueno Diego Javier felicitaciones Manuel para 3 a 0 también estamos en vivo obviamente dijeron que no van a hablar de como de lo futbolístico quieren hablar más de lo emocional obviamente se entiende sé que es un triunfo del cuerpo técnico jugadores todos recién pero para Javier y para los dos es cortita es qué tiene Diego Aguirre que todo el mundo se pregunta qué es lo que tiene Diego Aguirre hace como que no está Javier por las dudas y también para vos Diego si podés abstraerte y también decirlo no yo no respondo pero Pepe responde la voz eso y ahí el hecho periodístico quien es Pepe el hecho periodístico del día es que el Pepe Larriera con una camiseta vestida así con grafitis Morena Morena Ceterno arriba de una campera y un buzo polar le responde y medio que llorisquea el Pepe Larriera el que era hincha para o sea le pregunta Jarovic desde el lugar de periodista a Javier Cabrera será el cangrejo no estaba Javier Mendes que lindo y Diego le dice le da el pie a dice yo no voy a responder va a responder pero Diego le dice Diego Aguirre sí le da el pie a Diego Larriera y el Pepe Larriera responde y mira como lo mejor la parte que llorisquea lo van a morir el Pepe Larriera pero mira que responde el Pepe Larriera es un histórico hoy hoy me señalaste me hiciste llorar este retrocedí en el tiempo perdón este te llevé en los hombros de toda la vuelta olímpica te acordás claro que sí y este y te deposité en la en el parque oficial ahí te sacaste la camiseta y me la diste y después en Chile fuiste al Alhambrao y yo estaba con el Rocky y me señalaste me señalaste este fue un me agarraron desprevenido perdón este fue fue un viaje impresionante el gol tuyo el gol tuyo fue la reencarnación del gol de Morena en el 85 en el en el gol de Morena en el 82 fue la reencarnación el gol ese porque fue en el mismo arco en Santiago de Chile Diego eh que te puedo decir te amamos viste y pero que tiene Pepe Pepe tiene que tiene que tiene ah que tiene un ángel Diego tiene algo especial más allá de lo que pueda pasar hoy fue impresionante es como dijiste recién estamos recontra alegres y y este y no importa lo que pueda pasar si con esto es impresionante no devolviste bueno ahí siguió Pepe Larriera y el fútbol el fútbol está divino está de más cuando medio que lo dice Pepe Larriera brazo gordo vos no crees que esa emoción es genial claro el brazo gordo de Pepe Larriera llenando así pues Peñarol Larriera era como el jefe de la hinchada claro sí claro pero de otro tipo de hinchada otro tipo de hinchada sí 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 y la y ese fue un momento Peñarol gracias a quién a 3 a 0 tomás por 890 que llamaste a Carlos Nicola hoy ja hoy media hora estamos a bolso media hora con Carlos Nicola porque puede parar de hablar de otras radios porque él habla de otras radios todo el tiempo porque yo escuché el carajo por favor corte nada hoy llamaron a Carlos Nicola porque lo echaron de de la de la selección ah pasé meses se fue sí pero justo le llamaron hoy media hora llamalo 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 no para de criticar a los colegas y disfrute y después y después hay otro momento Peñarol precioso dijo cosas fuertes de Bielse igual Nicola muy fuertes si que dijo dijo que destrata a la gente y complejo en el no y en el preolímpico que hubo el clima no es lo mismo y que en el preolímpico hubo destrato para con la gente y cosas esas se picó la cantina buen chumerío sacó Federico es bueno que lo carió tenia que haber sido de la tarde si pero después otro momento Peñarol salia el canal 4 vos la hiciste esa móvil en vivo afuera bueno termina el partido se que y agarra la gente emocionada y agarró un sucesor de Rafa Cotelo el botija que trabaja en el 4 el Iñaki del 4 eh agarró primero un chorón y después perdón canal 4 es un post partido si 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 en vivo muy bien metido y entonces agarró y metió un un chorón de Peñarol bien felicitaciones porque estaba emocionado y después un sucesor de Rafa Cotelo escucha Tejan en triunfo como estas eh no puedo no tengo palabras Peñarol mire la verdad que con confianza ahora se pasaron los jugadores todo el segundo partido y la gente la gente está está demente se puede dar el sueño de la copa se puede dar el sueño obvio así como juega Peñarol siempre gracias tenemos acá también los más chicos que empiezan a dar por primera vez en semifinales a Peñarol y como están contentos todos los hinchados se han contido no bueno 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 eso podía pasar no así que era un Rafa Cotelo pero Peñarol claro en nuevo momento Peñarol felicitaciones porque la duro con la generosidad ahí muy bien felicitaciones disfruten y disfruten de la pasión del fútbol que es hermosa es hermosa que la gente sienta así vibra así por algo Pachela que es el único maya acá en la mesa pero claro sos maya raro vos no no pero está re maya eh está metido está metido en el tema viste que ahora está de moda en twitter poner está de moda escucharon eso no los hinchas de nacional están todos poniendo está de moda Peñarol también como que están saliendo hinchas que no eran hinchas y que ahora y vos sos de esos y yo soy de esos claro yo soy de esos cuando pierdes lo miro igual pero está no no publico no pero para porque yo te voy a favor de ese discurso y Jorge tiene desarrollado hasta una teoría cuando te dicen eh yo voy siempre yo voy cuando está lindo claro para disfrutarlo quiero hacer banderas quiero que una hinchada un día haga banderas que diga no te quiero ni ahí como mi madre pero te quiero pila porque te banco en la buena y en la mala más o menos si estás fresco si estás frío y jugás lejos si estoy acá y vas te vengo a ver solo cuando es cerca de casa claro esos menos hinchas por eso no somos el mejor hinchas es el tuyo porque es cuando pierde me chupa un huevo y cuando ahora estoy recontento es el mejor negocio y el partido lo vivís igual con esa emoción yo tuve re nervioso para hacer partido recontra festejaba cada vez que se iba la pelota afuera y teníamos un minuto más viste lo sufrí pero después si perdíamos nada me chupaba un huevo es el mejor negocio de todos lo que si me parece que es mucho un mes tenia que jugar ahora en caliente terminamos viajamos para Brasil el 23 o 24 en Río y el 30 o 31 acá no creo que es así más o menos y la final cuando es creo que es cerquita del balotaje eso creo que cerquita del balotaje la final 23 y 30 confirmado eso es la semi para el 29 no son cuantos son las elecciones el 27 y la semifinal es el mismo día no 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 23 primer semifinal 27 elecciones 30 segundos semifinal es terrible para las elecciones obvio es terrible si a quien favorece análisis politológico no no pero digo la cabeza no va a estar en las elecciones bueno pobrezo a quien favorece yo tenía un chiste ahora para la cosa que yo no lo voy a hacer que era algo así tipo tipo ya ¿qué pasó? no confirmó 23 y 30 no voy yo 30 de noviembre la final un mes después va a estar también pegado al balotaje para no se puede ¿no? por reglamento ponerle si Peñarol llega a tener la suerte de pasar para la final traer a Messi a a Neymar a Cristiano Ronaldo porque para mí hay 4 o 5 hinchas de Peñarol con la billetera gorda que si lo dejaran pero vos decís para el MPP no 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 ah 24 de noviembre balotaje balotaje es antes es una semana antes porque la final es un sábado no es entre semana siempre igual que se puede seguir la gente hablando si Peñarol está en la final pero es una semana después la final que las selecciones claro pero la gente la semana previa a la final si va a estar solo hablando de eso si pero ahí ya no importa ahora si dijimos que es de Peñarol y delgado en la final no los dos de Peñarol pero el partido no es una semana después claro lo que yo te digo es que no se va a ver jugado la final cuando sea el balotaje si exacto la gente va a estar hablando de la final de Peñarol si claro pero no tan fuerte porque tenés por lo menos una semana de diferencia con el otro tenés 3 días yo pensaba eso en el bloque que viene porque tenemos que hacer una pausa allá hacemos un bloque pero te tiro el titular para mi favorece a la candidatura de Yamandú Orsi que haya pasado Peñarol te la tiro motivos cuando empezamos en la portada de FIFA estaba Thierry Henry jorge jorge plumífero peñarol te duele mujer mía te dice pero maravill es cierto son mujeres de Peñarol pero que dices yo al contrario nos abrimos Peñarol hablamos Peñarol sacamos el masita estás medio de amarillo y negro vestido pusieron a dos Daniel Scioli operaria anduvieron mejor que Álvaro La Rosa dice uno no pará este es un tema que si alguien discute este tema no se puede pasar nada claro bien jorge en vez de comprar otra radio le compraste un par de manos al DJ bien gracias Manco al menos algo bueno hay hoy en el programa claro para muchos el oyente nacional ha padecido el primer bloque bueno padece el nuestro y el de la mayoría de los programas calculo y padece lo que está pasando futbolísticamente que culpa tenemos nosotros Álvaro La Rosa le pegó con la frente a la botonera y le invocó temazo de los rollings me puse al día con el señor de los anillos en la tanda que no la había visto apagando vamos a tener que hacer unos ajustes el que paso bien ayer fue fue de cuo operando 3 a 0 a ver maver yeah ah me gustaría no no sabes qué no 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 joderlo me gustaría saber porque se que se fue que la semana pasada hasta a un grupo de whatsapp iva vos joy steps as a mí desde mi punto de vista ser tan fanático complica y sí pero hoy vino con la campera siempre viene está acá pero está si está bien pasar un chumbo la celeste nacional cuando se la van a sacar es horrible no me parece a mí no me gusta menos me gusta el azul el azul del short el azul oscuro me gusta mucho menos que él este mensaje es hermoso dice nunca le voy a perdonar al frente amplio el cierre de azabache pero de juzgado de la napo no hablamos ayer ayer es una noche de azabache como haber terminado la velada no conozco los motivos pero la verdad que el que le cerró estuvo mal en el medio de un parque donde mejor lugar para tener un boliche que en el medio de un parque que no juega nadie hubo algunos incidentes y creo que había un pequeño atraso impositivo claro lo que vos decís es sáquenselo a esa administración y denle la posibilidad a otro que lo maneje hubo no me acuerdo disidentes graves muy grandes sí un fallecido de todo creo no no me acuerdo abrieron y hicieron como era la como hicieron el que rabia me dio a mí también el restaurante de la que yo nunca fui porque yo estaba pelado pero el que estaba en la rambla que ahora es el lugar de pescado que antes era pescada no el diablo el viejo del mar o algo de eso no el viejo del mar ese la pi pi no no ahora tiene otro nombre pero cuéntame estamos hablando de un bar que cerraron el azabache hicieron lo mismo que le hicieron al viejo del mar al viejo del mar el que le dijeron bueno abrimos la la como se llama la concesión y el que no sé y el que el mejor postor se lo queda y a sabache se ve que no hubo nadie que quiso y se fue a porque abrieron una para hacer boliche ahí estaba el boliche y hicieron licitación o concesión no sé cómo se dice y le y no agarró ninguno pero en la rambla decir agarró para acordar el viejo del mar que era un restaurante no que sigue a la gusta de tu casa en la rambla de allá de puta carreta al lado de la cancha de la calina que ahora el lugar de como de pescado solo y ese también ahí va ártico ese que a esos dos le hicieron lo mismo dijeron bueno vamos a abrir la licitación el que venga se queda con el costo porque parece que los bien anteriores no no arreglaban no tenían la red o se le ha determinado la concesión y a sabache no no hubo nadie se presentó pero los bienes a sabache se ofertaron pero no llegaron perdieron maldones parece que no 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 ese es doble b no es doble b ah perdón cuando yo soy intendente de montevideo para mí hay que hacer zonas de boliches y bailables buen lugar a sabache porque aparte me parece que era un lugar para para decir para gente grande para todo por eso lo que te quiero decir rodeado de un parque no molesta menos ruido da la posibilidad de estar atrás de un árbol yo tenía un amigo fui dos o tres veces yo tenía un amigo en el boliche había un árbol rafa claro era excelente la mitad de la pista largo yo tenía un amigo jackson también hay un árbol trae boliche en el fondo cuál es el boliche tipo a sabache hoy claro dónde va la gurizada baila el que dijo rafa es donde va mucho deportista en el pará como se llama el jackson jackson ahí en lo que es el galpón de ingeniero tuchemann verdad si hubo ahí hubo un futbolista que se recuperó en la lesión y dejó de domingo está todos los días claro con razón demora en recuperar con razón son siete meses a mí me parece notable que los jugadores pueden salir pasarla bien ahora a veces digo porque van a saber si sabe que todo el mundo va país porque no va para otro lado no al cómo se llama el de acá de jackson es una vez creo que fui nomás es grande no 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 es grande el chile adentro chico pues camina así el fondo está generoso tiene un entrepiso ahí precioso pero que está mal visto que un jugador de fútbol esté en un y si se está lesionado se tiene que recuperar en ese caso si pero el contexto si jugó ese día o el día anterior este este mauro zárate se lesionó y metía de juego de domingo todos los días mauro zárate el argentino claro que está en la nube claro ah estuvo en la nube pero no jugó y no porque se lesionó pero la pasó bomba líder le quiero saludar está mostrando en youtube acá a guillermina rial que del del cerro rafa ya de tu barrio pero la parte que me trajo un dibujo y vino a hacer la radio ahí que me acuerda que está yo vinieron ahí porque ayer no puede que me encubierta en la puerta pero yo te quería porque esto no es solo peñarol ayer me llegó una denuncia de una cosa que pasa en la facultad en la facultad en la facultad a la facultad de información y comunicación creo que así un problema y una denuncia grave y yo quiero pasar la denuncia podemos escuchar ojo con lo que va a decir por favor no quiero problemas nada sucedió que ayer uno o más compañeros o compañeras expulsaron uno o varios gases durante el transcurso de la clase lo que no sólo caldió el ambiente por ponerlo en términos leves sino que la situación se había grabado por el hecho de que estaban todas las ventanas cerradas verdad y la verdad que no está bueno que en una clase que se supone que es para gente que está próxima a regresar sí que van a ser profesionales próximamente se ven estas situaciones no porque la verdad somos todos gente grande ninguno bebe pecho todos sabemos controlar los de fintere está y no me parece que esté bueno que se caigan encima de la clase teniendo unos baños así preciosos está a menos de 10 segundos distancia entonces mi objetivo no es señalar con el dedo no es exponer a nadie porque la persona que fue sabe que fue pero pero me parece que no da muchacho me parece que no da yo escribo lo que escribo para llamar a reflexión en primera instancia sobre lo que es correcto y no correcto hacer dentro de un salón de clases de una universidad y dentro de la universidad de la república y lo que no corresponde y cuanto menos que reflexionen sobre la dieta que tienen no porque no está bueno nada de lo que pasó ayer por su estilo de comunicación más o no tengo policiales de telenoche para esto es en serio es un chiste en serio está indignado pero que es alguien que mandó un mensaje a un grupo de compañeros parece que si me llevo por ti todo pero le da como un vuelo no estaba escribiendo tenemos 30 años claro no escribo lo que escribo hablando un audio todo agitado porque no puedo subir una escalera no le parece una voz conocida si muy conocida no uno que dice que habla como urbano compañero o compañera tampoco se quiere comer una denuncia por andar señalando gente como el pedo como institucionalizaron el pedo es porque bueno no es el ámbito de la flatulencia no sé que el otro día hay una entrevista como se llama la tokio ursula o algo así no ursula corberó ahí va que le hicieron en olga anoche ayer sí ayer en la que es una mujer muy hermosa y está de novia con un chico muy hermoso que es el hijo de ricardo darín y cuenta que tiene pinta sabés que creo que no lo es pero de vasca bueno puede ser corte de pelo de baja este que cuenta que se tiran pedos entre ellos pero buscan como un chiste que es muy común en los grupos de amigos se está bajando cuando uno se tira un pedo se viene la tormenta o algo es catalana no de barcelona por eso pero tiene el corte de pelo baja igual son lujos que se puede dar gente como el chino darín que sabe que si ella no sé se enoja mucho y lo deja va a conseguir otra pareja igual nosotros no podemos tirar el pedo delante de ninguna manera una mierda hacerlo en ellos se ve bien me imagino una relación así una cagada ahora con úrsula en youtube la estamos viendo jorge como para cagarse y es hermosa pero deben ser lindos olor deben tener un rico olor o un olor de semillas espectacular es linda la bautica bueno que estaba en azabache iba los miércoles estaba lleno de enfermeras azabache hoy es el viejo este muchachos futbolista y chicas trans jackson es de cheto el viejo este ya una vez pero para azabache sigue existiendo perdón no 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 azabache vas a ser viejo este claro quien ocupa ese lugar que quedó vacío yo trabajé bastante en el viejo este y tenía una particularidad que no se podía pasar mucho el tiempo vos actuas a las 10 claro y tenías que actuar a las 10 porque a las 11 actuaba a Gerardo Nieto y a las 12 Germán Medina y a la 1 pero una vez nos atrasamos con Mauri arrancamos media hora más tarde y el ambiente empezaron a ver cosas de champagne y la gente ya estaba gritando hermosa la mía entrando cosas ya era otra cosa ¿dónde es viejo este? en el prado en el prado está de más ah dentro de la rural claro pero tiene dos públicos uno que va a comer y a ver el show y después empieza como el recambio ese recambio entran camperas de cuero y botella de cerveza y entran ahora los gritos bueno 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 y ya te entra un utilero a armar las pailas detrás claro claro toca el Gucci a las 11 toca el Gucci no sabía ni que existía ese lugar se pone lindo ¿dónde estabas abaste? pero es abierto ¿no? ¿o no? no no cerrado el local es cerrado pero abierto todo el público no 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 ya sé digo pero no es como Plaza Prado que es abierto claro no es en Plaza Prado ¿dónde estabas abaste? había un restaurante que era de José Germán Araujo no sabía este dato pero está mal lo que digo de hacer una zona de bailes zona bueno el momento fue la ciudad vieja pero no sé en donde es la estacada o en un lugar así que no juega nadie lo que pasa es que y haya cuatro bailes yo entiendo la idea y me parece bien pero cuando hay mucho baile amontonado es para el lío el lío ¿sí? el lío me pregunto que si pasó en ciudad vieja ciudad vieja quemaron todo ¿qué pasa con estos pubs que hay uno cada una cuadra acá en la vuelta? y son comer pero no son bailes a pesar de otra cosa mira se transforman en bailes se levantan las mesas no es un baile de dos mil personas es gente que baila toda construida no una vez fue el viejo este al principio estaba precioso pero la 2 de la mañana era el planeta de los simios el que ha atrevido también después de la 12-1 se ponía el boliche y tenés abajo y arriba yo fui a toda la que ha atrevido y terminé y al toque abajo se prendió la plena no plena no bachata había ese día y el que ha atrevido hace dos un año y medio dos años y me vi creo que al américo ya show de 15 minutos aparte hace una vuelta sola pero los boliches de acá de la vuelta ustedes que curten mal les pregunto a los muchachos ¿terminan en baile? ¿todos no? no, no ¿pero cuáles son bailables? ¿Jackson? ¿Volvió a Minera? ¿Patrick ese? ¿Patrick no? sí, sí Diez Pab es el ¿y después? Bailongo ¿cuál? el de acá a la vuelta Patrick sí, claro Jackson es uno que está a la vuelta que se llama Doña Marta ¿no está más Patrick? ¡Ah! ¿pero qué? ¿enfrente a las flores? sí sí, sí ¿pero qué? ¿cambió de dueño? y va cambiando cada tanto ¿cómo le hablan inglés? Jorge, Jorge ¿sabes cómo le dijo a mi hijo? tiene duolingo y practica el viejo tenés cuñilingüe a él thank you, thank you, thank you ¿cómo era que decía en Miami? excuse me excuse me excuse me en Azabache tirabas una bolsa de un kilo de cameruzo abierta y no tocaba el piso ¡ah! ningún tanto en el turno ahora es Azabache solo no, en Azabache era Azabache, sí, claro tenía las fotos de Sabina de alguna idea de Sabina ¡guau! es la de Sabina la foto de Sabina es lo mejor que había pero impalsamado nunca había una persona más dura en mi vida que la foto de Sabina ¿cómo le faltas el respeto a la trayectoria? pero es verdad ¿viste? pero aparte diga que le saques foto pero que la pongas en la puerta a la máxima severidad de tu comercio en ese estado pero si Sabina fue a tu boliche la tenés que poner sí, pero la foto estaba mal eso de Sabina había una foto de Sabina también en ¿cómo se llamaba? que hacían que era famoso porque era majo en el Loizón en el Loizón sí, pero no estaba embalsamado ahí ahí, en ese lugar fue que conoce a Drexler en el Loizón en el Loizón tenía el olor a frito más grande de Montevideo y era delicioso trabajaba la escalerita el del centro ese era el original ¿no? la escalería para abajo a la vuelta al diario del país que cerró último sí tienen que hacer reclame el líder Pablo y Rafa Pachel este bloque está libre Patrick volvió a ser Brickel porque el primer local de ahí se llamó Brickel uno de sus dueños era Johan Kosiub pa, si fuera Johan sería extraordinario hace poco lo tuvimos pa, hace poco el que ha atrevido que va al Leo ese es divino yo postre una vez actué había, no sé 120 personas terminé un besito no sé qué pum y se prendió abajo la bachata y bajaron todos a bailar la gente gente que baila pasaban a Sabache también los miércoles era salsa gente que le gusta bailar claro gente que le gusta el baile va y baila en pareja que a veces no son pareja es una compañía de trabajo que también le gusta la salsa de la bachata y van y bailan cada vez menos porque a veces te quieren sacar a vos no, no, no tenés que ir con muletas diciendo vos pero es lindo verlos gente que le gusta bailar y gente que piensa en placer también como Pablo toda esa gente piensa en boutique erótica exactamente y escuchen bien si querés regalar algo con discreción una sorpresita un chichicorujo los paquetes de boutique erótica no tienen distintivo en la marca ni afuera en el envoltorio ni adentro es un regalo secreto que si siempre quisiste hacer lo aprovechás y lo encontrás en boutiqueerótica punto com punto hoy y tenés el envío adonde estés en el este norte a donde vos quieras y además envíos gratis a compras de mil pesos mayores a mil pesos sabemos de placer boutique erótica les recomendamos que visiten ya a los amigos de racor un abrazo grande para Jackie que es un cra solo por septiembre te descuentan el IVA escuchá Jorge porque estos son amigos tuyos también aspiradoras liquidadoras a vapor e hidroladoras karcher que son tremendos productos vos en este momento tenés una en tu casa para volver a la adora karcher no se duerman que quedan muy pocos días no dejen pasar esta oportunidad además con OCA 12 pagos y 10% de descuento solo en el racor Montevideo Maldonado y Colonia el racor es un amigo de fierro atención atención porque en préstamos en la mano este mes agrandamos tu crédito te puedes llevar 250 mil pesos para realizar aquel sueño que tenés pendiente pedilo ahora al 091-866-565 o en la web que es www.enlamano.com.uy rápido sin complicaciones en la mano es tu préstamo ya hasta 250 mil pesos confirman que el dueño de este establecimiento es Johan aquí hay un mensaje hermoso que dice otro dice verí que él es de Johan para mí un enviado de Dios en la tierra y agrega Garrison es para mayores de 28 se pone precioso hay muchas segundas y tercera vuelta los jueves tirás un paquete de huescas para arriba y no toca el piso yo le mando un besito es terrible yo le mando un besito me costó que entrara porque son y ahí me acordé a Rodrigo volvé minera que el día fuimos con Sesita que Sesita es lo más grande que tenemos acá en la radio ah Sesita Sesita le gusta la night le hace mal le sienta mal la bebida salimos con Sesita fuimos a volvé minera con el acelerador a fondo no no es precioso Sesita es lo más grande que hay en la radio es querido por los de Azul en Azul tenemos dos fichas no 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 corte la banda y los de arriba recuperando a la pobre Azul que mierda quiere que me caga nosotros tenemos al operador del Petit que es un crack Luigi y la banda del Petit son tremendos crack pero al Sesita lo quieren todos todos los de Azul perdón porque es un crack no sabía que era un hombre de la noche que estamos organizando una salida cuando la hacemos no salida no estamos más para salir si hacemos a sábado no vamos a salir por eso Sesita fuimos a volvé minera y yo me fui y Sesita tenía como cuatro amigos nuevos todos los seguridades eran amigos de él Jorge una vuelta cortita una vuelta cortita pero es que Rafa te digo la verdad si querés vamos a ver las flores me matás claro bueno pero no llego pero mira realmente una discoteca no 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 digo discoteca te la cambio porque es lo que dice si vas a que atrevido te comemos tomamos algo vemos el show y después quedás como integrado al lugar juntamos a las 12 ahí se empiezan a levantar la mesa a las 10 nos llegamos a las 2 de la mañana a las 10 sí llegamos para mí es esa es en un lugar así pensar que Jorge le secuestró el padre hace cita le dice a uno fuerte y después dice que también los de Maná yo no lo secuestré el padre el padre tuvimos una hermosa noche con una leyenda de la televisión uruguaya y de la radio los de Maná también estaban en fotos en Azabache más duros que Palicia de Padrastro de Last Dance te pido el Last Dance no no después de la tarde te querés matar dice que Azabache está al costado del puente de las Américas no no es más Azabache ahí es Alberto no estuvo estuvo un tiempo pero no y qué querés sino un karaoke vamos a ir que no está mal yo entiendo lo que dice Jorge siempre estoy de su lado vos para qué nos vamos a complicar si pasamos bien en un asado estamos de novela para dónde vamos a ir lo hicimos en Miami vamos a la brecha vamos a no sé cuánto vos si estamos bien acá 25 días no salimos un día no salimos ni una noche ni siquiera fuimos a una pizzería ni para cambiar nada todo ahí Azabache y pasamos como pasamos muy bien ahora un Last Dance un ponerse un jean nevado unos pandancias pero sabés lo que pasa Rafa vamos a donde quieras yo entiendo que si voy a a un lugar de eso voy a Campera de Cuero si vas a Campera de Cuero bailás con onda Rafa bailás con onda bailás marcha si vas con la Campera de Cuero te sigo a donde quieras me gustaría arrancar en el Mercado del Puerto al mediodía hacer una gran recorrida y terminar a 6 de la mañana pero no te la sacás nunca es cuando mejor se ve la Campera de Cuero a las 6 de la mañana andrás ahí seguís rock and roll vos como lo viste estabas el día que estás con la Campera de Cuero nos la probamos todos un pantalón chupín capaz Rafa Chapele Blanco Chapele Blanco Chapele Blanco Campera de Cuero para mí no pierdo no sé para mí no pierdo Pachela se hace fuerte en La Cretina en el nuevo gueto del Teatro Independiente se hacen fuertes los gritos ahí de Salvemos las Ballenas los pingüinos empetorados la Porquería hay canicia libre y marihuana todo es construido Cretina que es un boliche también es un teatro es una casa cultural que se transforma en antro bailable Pobre Pabre Pobre Pabre si así le veía una vez por semana y es muy muy sabés que parece una fiesta de una universidad una reunión de tercero de universidad de la humanidad y eso por qué me cabe bien a mí yo me sentí un poquito más años me trataron espectacular yo solito me sentía sapo de otro pozo pero me pasa en todo el lado así que está en instantes vamos a no hablamos al final de a quién le convenía que juegue la elección sea en el medio de la final si tiene campera de cuero va si no, no, el panza el panza es un valorazo tenemos que opinar así que manden propuestas cambiamos la radio va, cambiamos de radio tema número uno ¿cuál es el número adecuado de aplausos para llamar en la puerta de un hogar? sin timbre, ¿no? tres siete son como seis o siete un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete no, muchísimo a mí es seis seis puede ser, puede ser seis seis para, déjame ponerme estoy en una reja y la puerta está, ¿vos está en la puerta mismo? la puerta, acá se hace fotos la puerta toca la puerta 5 está bien, 5 igual yo me imaginé del lado de adentro yo imaginaba mucho menos dos, tres a reventar no, dos, tres nada tres y para mí juega con señora señora sí, muchachos señora bueno señora era muy cuando se caía la pelota ¿no? señora o está Carlito o sea, después salir a jugar depende si es cuando lo sé porque si siete es de enojado tres cuando estás en la buena para mí es entre cinco y seis igual se ha aplaudido es así Rafa Rafa es palma y nombre está bien, está bien porque en el barrio es así para, si es Rafa es Rafa Rafa pero y si no conocés a la pinta vas a una casa que no sabés quiénes son si la tiende de Rafa es así Nancy Nancy eh Rafa para mí tirás una tirás una hay alguien ¿eh? si la casa vos no sabés de quién vas a buscar señora una hay señora 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 hay alguien hay alguien hay alguien que eso está mal venía a llanar está mal está mal señora señora pero no sabés si es señora señora vecino vecino lleva a tilde siempre la última vocal pero en la segunda sílaba de esa misma de esa palabra yo una vez me mandé fue el cobrador de mi casa y yo mandé dice mi padre que no estaba ahí no claro cuando te caí de cobrador ya le conocía en las palmas antes te caí de cobrar de todo la puntualista todo te caí de cobrar ahí para mí más de 4 o 5 aplausos es impertinencia o que viene alguien en una mala no 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 5 el último se apaga un poquito para mí no hay una mala no puede ser que vos vayas a un lugar en una mala y aplaudes no tenés otra forma de hacerse si te rompen el vidrio un pelotazo tal Rafa un chico te rompe un pelotazo y vas ahí Nancy más rapidito está bien no me imaginaba era tipo grito pero más rapidito sí da enojo da mayúsculas en redes sociales lo que pasa es que al igual que el timbre cada vez se usa menos porque la gente se avisa por celular que está sí y lo bien que solo te golpean las puertas los testigos que va si viene alguien a pedir un favor me tocas el timbre me rompe las bolas yo no tengo timbre en casa y nunca nadie no lo atendí me tocas el timbre no tocaste timbre para mí hago de cuenta como que no pasó nada en mi mundo mi perro ladra muchísimo con el timbre entonces me rompe las bolas por todo yo ya no tengo teléfono fijo pero antes cuando tenía y sonaba era no voy a atender no es nadie seguro que sea realmente importante que me atendí son tres palmas otro dice trabajo repartiendo son cinco otro dice son tres del resto se encargan los perros no, son cinco ¿qué hay sonido ambiente? mirá viví en Chile dije acá en la mesa de los ignorados un día fui a una casa y no salía nadie golpeé las manos y me miraban me decían ¿por qué estás aplaudiendo? es otro código claro un día llegué a casa antes del trabajo y el que estaba aplaudiendo era un señor con mi esposa mirá la pelvis Juan en la mesa de los ignorados dice yo tengo un timbre en el portón desconectado ¿está tamal? es para comprar es más de guacho me parece histérica saquen el timbre y se les molestan hay la ampolla la ampolla estábamos frente a un récord si no le ponías oriental estábamos en el récord el viaje astral hoy fue re largo tuvo de más Jorge el ambiente de la calle se ve que lo llevó en un viaje se imaginó caminando por la calle una calle muy arbolada sufrita de tierra no es tierra es como de no pavimentada balastro balastro está mal no tener timbre soy médico hago domicilio y la gente no atiende es insufrible muchachos son el presidente de nacional o son hinchas de nacional ¿qué prefieren? ¿qué preferirían? ¿ser el presidente de Peñal? no si les ofrecen mirá Peñalol va a salir campeón de la Libertadores la única chance de evitarlo es que vos bajes a la B ¿Peñalol campeón de la Libertadores o bajar a la B? no qué buena propuesta no pero que salga campeón de la Libertadores si me voy a la B soy yo el presidente que se va a la B no, no sos el presidente no salgo bueno, está un hincha muy hinchas ¿cuál sería? ¿qué elegiría la hinchada? el hincha de nacional la de la B ¿usted moré? ¿alguien bajó a la B? Peñalol no bajó a la B no lo permitiría pero por eso es más divertido vamos a preguntar a los hincha de nacional ¿Alvin? ¿no qué? bajar no que salga campeón Peñalol campeón de Libertadores para Alvin decí por favor no bajo decí no bajo no, viendo está todo lo bueno que pasaron los años si ves ahora la reacción River-Boca de sus hinchas los de Boca se la firman en la B a morir los de River pasa que también sacan la carta de Madrid ¿no? River tiene un plus ahí lo que pasó con River fue un milagro la única forma de salvarlo la única forma de salvarlo es ganar la final en Madrid no hay nada que ver claro no, y metió otra otro tres copas más sí, pero la posta la de Boca la fulminante es la de Boca claro no, yo prefiero ser campeón que salga campeón Peñalol de Libertadores y no bajar no, a revés entonces bajar prefiero bajar y no salga campeón de la Copa ¿en serio? sí, sí sí, como le pasó al Celtic a estos Rangers a estos cuadros a Chacás motivos financieros o sea inventabas un curro así el Fede ¿me tenés la opinión del Fede? ¡Fede! ¡Fede! ojo que Fede está, ojo sabemos que son pero todo el año tenés que jugar y jugar partidos ah, son seis meses sube Fede aparte eso remueve socialmente todo escuchaste la propuesta Fede ah, ya no bajar a la vez que salga campeón de la Libertadores igual no le hace ninguna gracia a la cara ahora la está pensando bajar a la B bajar a la B ah, viste que no estaba tan fácil la propuesta yo creo que igual ahora están condicionados por la posibilidad vamos a hacer la diferencia lo de Peñón lo que pasa es que el momento este es el que está viendo de Nacional Fede lo que quiere es que se termine ya la Libertadores un Germán sí, que baje a la B sin duda que baje a la B el asco que le tengo a Nacional es impresionante no, está bien Germán pero la pregunta es es otra propuesta vos preferís no salir campeón de la Libertadores pero que baje a la B ah, no no entonces como hincha de Peñarol Fede la Libertadores para que baje a Nacional no preferís salir campeón sí claro, obvio y que no baje a Nacional sí, claro por supuesto es que para, para, para soy mucho más hincha de Peñarol que de Antinacional Pablo epa Germán sale campeón de la Libertadores pero ahora se está jugando en Clausura se juega el Clásico les hacen 5 sí, lo firmo 5 le hace Nacional y sale campeón de Clausura del anual y del uruguayo 6 6 para que sea más 6 7 querés 7 7 de Ponenta 7 goles de Ponenta sale campeón de Clausura del anual no tiene nada que ver que te hagan 8 igual no, no, no salí campeón de América salí campeón de América y al Clásico si querés va con su pleno puede ser un golcuate puede ser un golcuate de un centro que levanta como la gente pobrecuate que no hay uno que levanta un centro como la gente claro, acá varios dicen la mancha de la B no te la sacás nunca a los Libertadores podés igual no, River se la sacó no, que venga Sartori y ponga la plata y te saca a todos ese campeón de América yo del lado de Peñalol sin duda que preferiría que Nacional salga campeón de la Libertadores y que no baje a la B Peñalol como dice el tema de River baja a la B ¿está? es de sonra todo lo que quiera subió, ganó todo y le ganó una final a Boca o sea, no pueden hablar nada ¿qué le pueden decir? bajaste a la B sí, volví bajé a la B pero se te tiene que dar que le tendré que dar una final a la Libertadores bueno pero bajé a la B llené todas las canchas fui a verlo siempre a la B está bien Germán volví lo que estábamos hablando recién a River la suerte que tuvo es que a los tres años se le da una final con Boca y se la gana se te puede no dar nunca porque incluso si ganaba otra Libertadores sin jugar con Boca no era lo mismo era otra cosa porque más Boca tiene más copa Marcelo Soba que es argentino de Punta del Este me pone River con B larga no se sacó nunca esa mancha el hincha de Boca bueno esa discusión es al pedo como tantas pero es al pedo tema número 2 3 3 ¿quién la tiene adentro? o ¿quién ganó esa discusión? no la mandó un oyente no se lo chasó no respetaron ¿quién ganó esa discusión? River o Boca River River pero solo porque tuvo esa oportunidad de ganar una final como pasó como pasaron las cosas ¿quién ganó la discusión? River River pero si esa final hubiera sido contra otro era Boca pero no es la propuesta pero yo le respondí la propuesta y te pongo un anexo pero le respondí la propuesta ganó River y sin final con Boca creo que también ganaba River no 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 ganaba Boca por destrozo la única manera de que esta discusión la hubiese ganado Boca es que Boca lo hubiese mandado a la B a River que el último partido en vez con Belgrano hubiese sido con Boca ¿sabés lo que pasa? que el partido que le gana River a Boca ahora River era todo o nada porque si además Boca le ganaba la final lo que pasa es que como decíamos hoy los uruguayos estamos acostumbrados a festejar que le va a llamar al otro porque como a falta de festejar algo propio entonces seguir en esa prefiero ganar yo el 22 de octubre del 2022 es el día internacional de la acogida definitiva bueno no no en ordinaria y ahí se dio por primera vez un cuadro que festeja por alegría propia y por desgracia ajena en un clásico claro sube cerro y no solo subís vos sino que lo condenás a la B a Rampla claro por eso es el polvo pero el definitivo no fue cuando Rampla lo mandó a la B a ustedes nunca lo mandó a la B esa fue la vez que lo mandó a la B nunca lo mandó a la B sí, sí casi, casi lo mandó a la B casi también casi ganó a la B pero nunca lo mandó a la B mandó a la B casi Hitler ganó en la segunda guerra mundial pero no la ganó vos a hacer bajar a tu clásico pero no bajó ese año cerro ¿estás zapando la historia? no, no eso no pasó lamentablemente parece que sí trabajo voy al otro vale, sí trabajo u oficio que consideren que puede generar frustración por ejemplo ventas por call center no, todo puede generar frustración casi todo sí, pero ¿cuál más? ¿cuál más? ser el presidente nacional y que te digan el call center pero el cobrador que llama incobrables ah, la listita esa que llaman para todos lados eso es el terrible esa parte que escapa fervientemente yo en un laburo tenía que llamar a deudores y a clientes inactivos para terrible no tan vos porque generalmente poner un cliente queda en inactividad en deuda y muchas veces lo sabe y le chocó un huevo e inactividad porque está enojado contigo ¿entendés? vos sos de un club con él el juventus vos no querés asociarte no, es una mugre ese club te tratan mal claro claro no era el juventus el juventus divino tenés que convencerlo estando enojado claro es imposible a mí el capaz que no es así el instrumentista el que pasa ¿por qué te frustra? es una mierda me decís pero no te frustra ¿viste Uribe? gasa gasa yo al segundo día le digo agarrate la buena puta me da una un chupete barro todos los días de tu vida para mí ¿sabes cuál es frustrante? si lo tenés a 20 cuadras yo te lo voy a ahogar el guardia de seguridad de un partido como el de ayer o los de Champions es un tema de tiempo es un tipo que tiene un ojo está viendo una cámara capaz y no puede claro no puede cada vez que enfoca está un mes y medio hablas mano y agarras y sigue yo te digo el guardia de seguridad que está atrás de un arco vos imaginas de allá el guardia de seguridad ¿puedo decir que el instrumentista aprende? de ver tanto al otro metiendo mano no, para mí se aburre y lo hace intentivo ¿no termina aprendiendo algo el loco? que es una gasa que es un... no, pero de ver cómo mete mano al otro claro, lo podría hacer yo creo que el loco al final lo podría hacer que opera un apéndice aunque no seguro dice yo lo podría hacer mucho mejor cuando después de que ha aprendido viene un guacho dice yo sé mucho más que y le tengo que alcanzar la tijera el vejiga este ¿le pasa algo cambiado? le dice pasame la gas y le da un bisturí y el tipo le da un puta ahí un... seguramente alguna vez distraído en el que le diga o el instrumentista de peñal el que está de resaca ¿sabés lo que debe ser re frustrante? las cosas que luchan contra vicios por ejemplo adelgazar dejar de... viene y te dice bueno vos tenés que bajar 40 kilos comés tal salada no sé qué y el gordo va y se come se clava dos hamburguesas vuelve al otro ay me comí pero no es frustrante porque no es culpa tuya no es culpa tuya para mí guardia de seguridad que ayer hincha de Peñarol atrae el arco allá no hubo goles pero está de espaldas a la cancha viste ese que está siempre de chalequito que dice Stewart si, si, si mirando a la gente eso es una frustración ni el laburo que tengo varios varios dicen ser empleado público algunos dicen por experiencia propia y este es hermoso y dice frustrante es ser humorista pensando que esos artes ser humorista punto más frustrante es ser humorista punto no, perdón fuera de jova ser humorista y no hacer reír eso es terrible no, es re frustrante yo te lo digo a vos nunca le pasó guacho porque vos sos un genio sos un capocono yo lo digo por experiencia cuando hacía estándar porque era espantoso es horrible o tirás un chiste y no rebotas nada querés ser gracioso y no se te ríe nada hay algo que no carmá ya que estás ahí cuál era la sensación este año vas a entrar y vas a hacer todas goles si Dios quiere si Dios quiere si te pasó salida años anteriores de tirar un chiste a la solo un año no silencié el teatro verano que no mientas porque yo fui con un amigo a hacer de reidor con un cartel y hacíamos acá el hombre aguantó los trapos hasta ahí es un buen título yo después hablando en serio después de ese año a mí no me derriba nada o sea haciendo humor nada me tiró abajo porque sufrí tres rondas eso como era de carritos los carritos los choviz quedaron afuera de la liguilla temblaron los choviz de daño mi vieja fue la única que fue divina la Eli le saqué platea baja y se reía adelante y juraba pero para Germán no entraba una no no era imposible que entrara una Galácticos era Lesslie Luthiers o sea Galácticos era Lesslie Luthiers escuchaste era horrible en serio escuchaste algún comentario si claro que que pasa cachito de león divino cachito la verdad soy muy agradecido la verdad pero estábamos mal viste y claro ya que estás en el barco intentas remar y sacar adelante el espectáculo por los compañeros por todo claro y fui malteatro verano convencido que era una bosta lo que hacíamos pero a defenderlo viste porque nos pasaba algo raro en los tablados respondía a la gente la gente va con ganas de divertirse al tablado entonces hay tablado que funciona funciona en manga era los midachi viste aparte estaba bueno estaba Tití Medina estaba el Yuri había un cuadrito lindo y esta manga claro ¿Juri también en el cuadro? claro mira la guaviva el Yuri el Yuri hacía la guaviva no hablaba bueno y que pasa vamos al tetro de verano y claro nos fue muy mal pero muy mal viste un silencio donde queríamos ensordecedor os juro se escuchaba la fritanga del pedregullo que estaban haciendo cosas viste claro la hamburguesa que me ha dado vuelta y vamos vamos al glue devastado viste por lo general cuando te va bien o más o menos vas al glue a pasarla bien a tomar algo a estar con tu gente y fuimos al glue y Cachito dice vamos a escuchar los comentarios no para qué me aportan porque parece que era ambientado en el mar claro era la medusa el Yuri o la guaviva yo era Burriqueta el pejerreo era Timedina si pejerrey y yo era Burriqueta y el primer chiste lo metía yo que me decían ¿cómo andás Burriqueta? y tu papá ¿qué hace? nada a mí abajo a mí me parece un buen chiste yo quiero destacar que ese año los showbis no pasaron tampoco fue el año que los tefalopero hicieron los de tosalado hizo un parodismo en humorista nos sacaron como 50 puntos no éramos malos ya era muy bueno escuchá y cuando vamos al club Cachito dice vos vamos a escuchar los comentarios y qué pasa a mí me pasa siempre en carnaval que como dándolo en la vuelta de la radio de la cepila como que te tienen aprecio los que hablan de carnaval entonces me dieron para adelante a Yuri le dijeron no puedo hacer más la verdad pero después nos defenestraron y Cachito dice no 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 apagar la radio siempre nos matan están contra nosotros están contra nosotros no Cachito es horrible lo que estamos haciendo pero está por lo menos sirvió pero qué brava cuando tenés que ir al teatro calculo yo sabiendo que es una mierda la cosa la rosca en la que entrás porque yo también he salido a silenciar el teatro verano vos te crees que vas a matar y que la prensa te está matando no no pero a mí me parece que creo yo de ver conjuntos que no puedo creer que ellos crean que los están matando esta la contamos siempre en locos y la gente se ríe y se piensa que exageramos siempre la contamos con Yuri en el velódromo que la gente es bravísima con los humoristas y los parodistas y más cuando no vas a reír claro nos ponían a las 7 de la tarde y no íbamos con bronceador al velódromo vos sabés que la gente se levantaba y iba a la plaza de comida y todavía no estaba armada la plaza de comida igual hacían hacían para no verlo por eso no la paso tan mal del equipo galáctico vos pero este año vienen las dulces este año viene linda este año viene un lindo carnavul lindo carnavul lo voy a seguir lo voy a seguir a vos a toda la barra después fijate el grupo de la mesa porque se está armando una lista linda ya vi algo que que significa a ver los compañeros te van a contar ya sabemos el que tejer va con la señora o sea él va con el 221 para todos lados cuatro periodos de gobierno cuatro periodos de un programa oficialista no se va a pasar bienvenidos salomón 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 no no creo que murió en el campeón del siglo que se demoró más en el campeón decirlo que de maracaná no se dio cuenta lo que fue las voces del fútbol ayer no se han superado notoriamente a mí me dice hoy el productor armaste salgo toto muy contento si pueden ver con cambio de marca ahora no un par de cositas para ustedes y hasta cuando el mediocre de diego aguirre que para mí me parece un tipo medio que ayer tiró el cuadro atrás cuando no era necesario el hincha peñarol está muy contento pero para mí lo que lo que hizo ayer diego aguirre tirando todo el cuadro para atrás y lo que hizo también la hinchada de peña sobrevalorado esa entrada de un papelón sobrevalorada papelón antes se hacía otra antes se tiraban tiros al aire un par de piedras preocupados por la invasión de cancha en la vengala desciende permanentemente pueden suspender al estadio la cantidad de humo parecía cuando uno entra a los puteros estos del interior que se fuman adentro que escribe antes que no se puede ser racista pero aquí estamos jugando señores lo que hace una casca de la banana para dentro de la cancha yo soy rubio sabe lo que hago contra los brasileños saco las mascotas y les tiro a los jugadores y a los hinchas de caramelos y llevás a todos los monos que jugaron el peñarol al poner al borrón el asco que me genera el mundo peñarol el asco que le tengo al mono titi al simio barra brava al orangután ese al mono peñarol hace explotar el pbi se disparó el consumo de drogas y se disparó literalmente ya que la gente celebró con armas de fuego nacional se queja pero nadie dice como también mueve el pbi cuando juega la copa tiene menos movilidad en el cuello de pablo infórmate más en que el imbécil va a estar todo el tiempo yo voy a arrancar con el julio contesta porque los metí bien y no me lo quiero perder julio contesta dice primera pregunta julio estoy mal tengo un cuadro de vómito y diarrea es que el mundo del arte está espantoso julio como hace para que haya magia en su relación y me desaparezco el juego y vuelvo el lunes julio como hace cuando la gente le dice disléxico a nada me entra por un oído y me sale por el orto julio mi pareja es fanática de star wars como la puedo sorprender y entrega en el lado oscuro qué pasa cuando estornudas y te tiras un pedo al mismo tiempo fácil tu cuerpo hace una captura de pantalla julio a su edad el sexo sigue siendo excitante claro si no sabe si voy a tener un orgasmo me voy a dar un infarto o un calambre no me lo perdí quedaron todos termina el programa que me importa vienen de la nasa a hacer un estudio en uruguay cómo es que la mesa de los ganaderes sigue teniendo éxito entre el arranque tardío y las tandas largas y la desidia la México indica que ya se deberían haber muerto de hambre si sos oyente de la mesa entra a la web de la nasa y completa el formulario y si sos oyente de la mesa oyente de árbord y psicólogos bueno sin duda es un tema para debatir si les parece ya lo tenemos para vos viejo de mierda esto es peñarol el culo donde esta el bobo este resulta como si estuviera aca pero el monguito donde esta el monguito no para tirar la mesa de trabajo esto es peñarol carajo la puta madre un poco si dale vos necesito razón yo voy a trabajar acá vengo con información imbécil claro muchachos para tirar la mesa de trabajo si les parece el tema que tenemos que abordar que es la falta de profesionalismo de los futbolistas del flamengo y los uruguayos no no hay manija no hay manija que nos queda una por la camiseta no hay manija no hay manija no hay manija no hay por qué porque este no es el flamengo que todos conocemos el 我們 girls 13 un brobo eluri machi masculinos brutals y ahora quebox se viene botafogo pero no el botafogo el botafogo código con niños tantos banderos banderos eso es lo que tenemos que tener sobre la be� amigo y con esto hasta fin de año 20 años somos unos guachos es un día emocionante para nosotros porque volvieron los amigos de Tortiman mandaron tortillas de papas exquisitas, hay con moñato hay con ajos confitados, hay con morcilla con tanta opción que es una delicia gusto y tamaño de otras cada otro nivel con 12 huevitos hay que probar las pirras con un día de anticipación usted sabe Ricardo, ¿dónde? ¿en qué Instagram? ¿y si es por Whatsapp? el propio Tortiman te atiende este despacho la gente los monguelas que están en Youtube me estaban comentando que ya se jugó la semi de Peñal Botafogo en la tanda ya se fijó la fecha ya se fijó la fecha, el 23 va a ser la de Bacli ojalá muera gente en la cancha de Botafogo y el Navarro más que nada los 4000 simios que van a ir de Peñalol va a ir una horda de zombies que va a ser impresionante Peñal va a pedir algo así como 8000 almas 8000 almas 8000 almas mucho para el estadio Botafogo el mínimo el estadio Botafogo tiene 42.000 almas 42.000 almas el mínimo de Conmebol son 4000 almas 4000 almas ¿qué repite todo? me acompaño me acompaño bien ¿a usted qué le parece una llave abierta? ¿qué le parece? ¿cómo una llave abierta? una llave abierta es ir ¿viste que se te va a complicar para abrir? ¿no? porque si te... hay veces que se te... soy Ben Goechea con el Lucho Ramero claro abierta tengo el... tío ¿eh? un 2 a 0 Peñalol en Botafogo en Río ¿goles de quién? de esos niños un niño un ingaungu y los reto eh Julio ¿sabe cómo se llama en el estadio Botafogo? Milton Santos Milton Santos ese es el nombre brasileño Milton Santos de nacimiento ¿sabe quién fue? ¿quién? un médico muy importante de Río ¿eh? no fue el campeón del mundo anda chequeando anda chequeando una leyenda el famoso que aparte tiene a Babi y a Amián Suérez como espías Peñarola adentro la inexorable ley del ex se dará ¿usted pone a Babi en el banco? Babi es titular en la vuelta ¿lo vio a Babi con la bengala en el medio del campo de juego? escucha Ricardo ¿lo vi? ¿pero me cortaste un análisis para ese aporte de mierda? hablemos de fútbol se está babeando lo que pasa a ver Bobina ¿qué trajiste aparte de Ricardo? ah sí porque yo ayer me fui como periodista de partido que yo hoy y en el audio 1 acá te van a tirar Popi pueden escuchar la otra cara de cuando sale Peñarola a la cancha a ver impresionante qué lástima esto se está ganando afuera ¿qué? ¿tú te lo has puesto en la calle? esto es ahí mismo lo que no se vio ¿lo vemos? ah no lo vemos no podemos ver por el tema de derechos que gana se veía re lindo donde yo estaba que gana que nos den de baja y después el audio 2 en el entretiempo me meto al vestuario de Flamengo no hay nada para liquidar la administración y estaban entre ellos conversando pon el audio 2 Popi estaban y ahí está madre madre que me habilita que me da lo que digo estas cosas no chequee no chequee y no y yo no me voy a quedar con eso ¿qué hago? después que termina el partido voy al vestuario de Peñarol para ver los festejos para ver los festejos hola Ricky mi bombón hoy a la noche nos vemos siempre sí ya me muero de ganas de pellizcarte los pezoncitos no, 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 no ya me muero de ganas de pellizcarte los pezoncitos no, no, no párenos un poco ¿te valió este ayer? ¿cómo? ¿te valió ayer este? por la muerte que tenía también esto es serio a mí me descuentan una hora por viernes al mes pierdo cuatro horas de sueldo cuatro que no me lo compensa lo que pagan acá no, no 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 compensa cuatro listas pierdo el día que pongan YouTube y vean esto están muriendo el videojipi bien echado también cuatro horas pierdo realmente es un desastre último horario buscamos casa de salud para Mariano López no se llama radio que ya no sabe qué hacer ayuda necesitamos algo barato muy barato que no haya cables en el piso porque babea mucho todavía no se paga arriba pero es cuestión de días hablando de babear una blasa sosita el otro día fue el cumpleaños pará este tiempo está mal fue el cumpleaños del Vara Rocina la verdad a mi el Vara Rocina me parece de los más hermosos de los más hermosos que ha dado el Montevideo no tiene nada no trajo nada apoyarle ah bien porque la verdad entonces le quedó me pregunté igual porque yo a las 9 de la noche tengo función hoy digo estamos un poquito pasados me parece a mi así que bueno voy a mandar un abrazo grande a 90 años cumpleaños en este excepcional establecimiento que chivitos excepcional 4 periodos de gobierno 4 periodos de un programa oficialista si llegaste a atacar tenés un desorden mental incurable si llegaste a atacar casi que te tenés que resignar a la fe y ya no a la ciencia la que te queda es suscribirte al canal de YouTube pero no te lo voy a decir yo te lo va a decir él hola ah entra a YouTube hacete socio nuestro canal Radio del Sol 99.5 cambiamos la radio